Buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete FM sean todos ustedes en este momento bienvenidos al rezo del Santo Rosario llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiendo con ustedes en la parte técnica en la tarde de hoy nos acompaña Abraham Pereira y en la parte de locución en este momento este servidor Luis Martínez se pueden comunicar a través del cero dos siete seis tres cuarenta y tres dieciséis seis dos también nos pueden escribir su intención a través del cero cuatro catorce siete cero cero quince treinta y tres o también más cincuenta y ocho cuatro catorce siete cero cero quince treinta y tres hoy vamos a contemplar los misterios gloriosos y queremos que ustedes participen cero dos siete seis tres cuarenta y tres dieciséis seis dos vamos a colocar las intenciones universales con las intenciones del Papa Francisco las intenciones de nuestro obispo Mario del Valle Moronta nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y por supuesto de todo el precipiterio de nuestra diócesis de San Cristóbal también queremos colocar a todas aquellas personas que en este momento se encuentran en un centro hospitalario aquellos que están en desde su casa enfermos también para todos aquellos que están privados de libertad vamos a colocar sus intenciones por los matrimonios las familias los niños para que bueno el señor pues nos acobije con su mano y nos dé esa fuerza y esa energía para continuar en este largo peregrinar buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenido a Radio Natividad Dios te bendiga gracias con quien tenemos el gusto con Nelson David Nelson David eh de donde se comunica del seminario mercedario del seminario mercedario Dios te bendiga Nelson ¿Cómo está? todo bien muy bien ah bueno vamos a dar inicio en este momento el rezo del santo rosario eh ave maría purísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu vida misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo que nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del dios padre todo poderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la vida eterna amén qué intenciones tiene nelson este orar por la vocación de todos los seminaristas también por los sacerdotes también por nuestra familia amén amén el primer misterio glorioso es la resurrección del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo le puede bajar un poquito de volumen a la radio dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús lu compassionate vergua madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Hawibalizar permita la imagen de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Amén. Saludos también para ustedes, para todo el seminario mercedario, allí al fray Juan, al fray Cheo y todos los seminaristas que están allí en el Avejal de Palmira. Dios les bendiga y siempre atentos a Radio Natividad. Buenas tardes. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. También nos pueden escribir sus intenciones a través del 0414-700-1533. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Luis. Dios te bendiga, señora Glais. Amén, que así sea. ¿Qué intenciones tiene hoy, señora Glais? Bueno. En este segundo misterio. Por el Papa, por el crecimiento de la Legión de María, por nuestro obispo, monseñor Morontas, obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala, por todos ustedes los que laboran en esta prestigiosa emisora, que nos enseñan muchas cosas, por el aumento de mi fe, porque me tenga Dios con salud, y pidiéndole al Santísimo Sacramento del altar, que ya se van a cumplir 121 años de consagrar a Venezuela al Santísimo Sacramento, que termine ya con esta pandemia, y que todos guarden las bebidas, lo que nos envían, lo que nos dicen. Cuidémonos y cuidemos a los demás, y pidamos mucho por el clero, por los que se van a consagrar de diáconos. Amén, amén. Gracias, señora Glais. Vamos a colocar estas intenciones. En el segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, en especial a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Gracias, señora Glyde. Dios te bendiga. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. Sus intenciones, 0414-700-1533. Más 58, 414-700-1533. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Grisel Llanes. Grisel, señora Grisel, ¿de dónde se comunica? De la ermita. De la ermita. ¿Qué intenciones tienes, señora Grisel, en este tercer misterio glorioso? Este tercer misterio, bueno, por toda la sana y más bendita del purgatorio, en especial por la de mi papá, José Jesús Llanes y Blanca de Llanes, mi mamá. Y por todos los enfermos del COVID, por mis hijos, por mis nietos y por toda mi familia. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu vientre, misericordia. Amén. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. Amén. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662-0414-700-1533 para sus intenciones. En este momento, en el cuarto misterio glorioso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto en este momento? Con María Chacón de aquí de Tariva. María, ¿qué intenciones tiene en este instante, en este cuarto misterio? Yo tengo muchas intenciones, pero sobre todo ahorita por un familiar que tengo enfermito, que es mi hijo del COVID. Y pido por él mucho y por una hija también, que también pues tiene sus problemitas. Ella no está aquí, ella está lejos. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Mi hijo es Luis Eduardo, Oliveros Chacón. Luis Eduardo Chacón. Ya, Oliveros Chacón. Luis Eduardo. Oliveros Chacón. Oliveros Chacón. Ajá. Vamos a colocar a Luis Eduardo. Ajá. En este momento y para que el Señor pase sanando toda esta enfermedad que tiene. Amén. Amén. Y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Por mi esposo que ya descansa en paz. Por mis padres. Por mis hermanos. Mis hermanas. Mis sobrinos. Mis sobrinos. Todos ellos se han ido ya. Que Dios los tenga en su santa gloria. Amén. Y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Por todos los sacerdotes de Venezuela. Especialmente los de aquí de la Basílica de la Consolación. Y por ustedes que están todos los días, Dios mío, Señor, dándonos la palabra de Dios. Alabados y al Señor que tenemos. Esa ventanita inmensa. Que Dios la deje por mucho tiempo. Amén. El cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias, señora María. Dios te bendiga. Amén. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662 en este quinto y último misterio glorioso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Isolina Quintana de Santa Teresa. Señora Isolina, gracias por comunicarse con Radio Natividad en este momento. Dios te bendiga. Gracias, Padre, a mí. ¿Qué intenciones tiene, señora Isolina? Pues, siempre dándole gloria a Dios, toda la gloria y la honra para Él, Padre. Pido por las almas que están todavía tibias, los que dudan y están confundidos. Pido para que el fervor hacia nuestro sagrado corazón de Jesús aumente cada día. Porque si confiamos en Él, Padre, nosotros no debemos dudar de su misericordia. Cada día más crecer con Él que nos da, pues, esa esperanza grande de vida. Y la garantía de vida la tenemos en Dios. Amén. Pido por eso, para que el fervor hacia Dios aumente cada día. Por las almas que están tibias, por los que dudan. Porque la victoria la conseguiremos con Dios. Si le obedecemos y vivimos victoriosos en Él, no nos va a faltar nada. Tendremos un propósito de Él. Y la mayor opción es Jesucristo. Amén. Quinto y último misterio glorioso, la coronación de María por reina de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Librenos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Virgen purísima y castidísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castidísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozarte continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Gracias, Dios te bendiga. Padre, Padre, disculpe, ¿puedo decir una oración? Sí. Señor, aunque no merezco que escuche mis quejidos por la muerte que has sufrido, recíbeme lo que te ofrezco y concédeme lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo, mi ser, mi vida, mi amor, cuanto tengo y cuanto soy. Y a cambio de estas almas llenas de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena, una muerte santa y buena, Cristo de la buena muerte. Amén. Amén. Buen día, Padre. Igualmente. Dios te bendiga. Gracias a todas las personas que participaron en este momento en el rezo del Santo Rosario, aquellos que están en el silencio allí escuchando y meditando los misterios gloriosos. En este instante, pues, vamos a hacer una salve a la Santísima Virgen María por todas las inquietudes, por todas esas necesidades que surgieron durante el Santo Rosario. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Recordándoles que a la una de la tarde tenemos la Santa Eucaristía desde la Casa Episcopal, con nuestro Obispo Mario del Valle Moronta. Que Dios me les bendiga, feliz tarde y serán en una próxima oportunidad. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Que Dios me les bendiga, feliz tarde y serán en una próxima oportunidad. El Fiato quiere traerse el Fundo de Serreresen,